Shalom Javari, vamos a contar, estudiar un poco de esta parasha de nuestra semana, Prashat Yitroa, Yitroa era realmente el suegro de Moshe, del gran Rabino Moshe, este Moshe que ayer lo mandó para sacarnos de Egipto, para hacer todos los milagros que hizo en Egipto y en la salida de Egipto cuando se cortó el mar en pedazos, se paró el mar para que el pueblo judío pueda salir por ahí y salvarse de los egipcios, llevarnos hasta el monte de Sinaí y bajamos la Torah, entregamos la Torah que recibió de ayer. Este Yitroa que viene a ser el suegro de el gran Moshe Rabino, él escucha todo lo que Hashem hizo a Moshe y al pueblo judío, que Hashem lo sacó al pueblo judío de Egipto. En ese momento, viene Yitroa con su hija y sus hijos de Moshe, Gershon y Eliezer. Vienen a visitar y a encontrarse con Moshe en el desierto, que estaban ahí, frente al monte de Hashem, que viene hacia el monte de Sinaí. En ese momento sale Moshe a recibir a su suegro y se besan, cada uno se hablan bien y vuelven juntos con todo el pueblo judío que los acompañan hasta la carpa donde estaba Moshe. Le cuenta Moshe a su suegro todo lo que Hashem hizo a Paro y a Egipto por Israel y todos los caminos y todos los problemas que pasaron el pueblo judío hasta que Hashem lo salvó. En ese momento, Yitroa se entusiasma tanto, se pone tan contento y reconoce a Hashem por los milagros que hizo al pueblo judío que los salvó de los egiptos. Y dice Yitroa Baruj Hashem, bendito Hashem, que salvó a ustedes de la mano de los egipcios, de la mano de Paro y sacó al pueblo de la esclavitud a la libertad. Ahora sé que es más grande Hashem que todas las demás fuerzas y dioses porque las cosas que que Hashem castiga a los egipcios con lo mismo que ellos hicieron mal. Acá vemos entonces, estamos, ¿quién era Yitroa? Está escrito, Coel Midian, sacerdote de Midian. Nuestros sabios dicen, no hubo una idolatría que él no sirvió, no hubo una idolatría que él no conoció. Y él mismo, después que conoce y sabe las fuerzas de todas las idolatrías, puede decir, bendito Hashem, que salvó al pueblo, los salvó a ustedes de los egipcios. Ahora sé que es más grande Hashem que todas las demás fuerzas. ¿Quién lo dice? Uno que las conoce. Uno que ya conoció todas las idolatrías y él puede decir esto. Dice el Zohar. Hay varios estudios muy interesantes que tiene el Zohar sobre esta parasha. Y vamos a estudiar un poco lo que dice el Zohar. Aunque sean cosas muy profundas y no todo se entiende, vamos a estudiar un poco una vez. Este shiú lo vamos a hacer con el Zohar para que también tenemos un poco de estudiar. Tenemos el Zhut, el mérito de estudiar un poco el Zohar. Dijo Rabí Hizkiyá sobre lo que dice Baisá Aarón etiedad. Aarón alza sus manos para bendecir al pueblo judío. No está escrito alza sus manos, sino alza su mano. Realmente eran sus dos manos. ¿Por qué lo llama como si sería una mano sola? Porque hace falta levantar la derecha sobre la izquierda y ya explicamos el secreto de esto. Que siempre hay que fortificar el lado derecho que es el favor de Hashem y la bondad. Sobre el lado izquierdo que es el rigor y hay que endulzar los rigores de Hashem. Encontramos en los libros del Rey Salomón que todo el que levanta sus manos para arriba y no lo hace en el momento que está rezando y pidiendo a Hashem pedidos. Es una persona que es maldecido de diez fuerzas que hay arriba y son los diez gobernantes que están en la ciudad. Y estos son diez gobernantes que son elegidos y se encargan. Que cuando uno levanta las manos rezando, toman la oración o la bendición y le dan fuerza para ser honrados con el nombre sagrado. Y son bendecidos los de abajo y son bendecidos los de abajo. En ese momento que los de abajo son bendecidos, se bendicen también los de arriba y así se llena el mundo de bendiciones. Y estos diez encargados agarran esas bendiciones de arriba y las mandan para abajo. Mandan bendiciones para los mundos de abajo y son bendecidos, como está escrito, y yo los voy a bendecir. Por eso cuídese a la persona. En el momento que levanta sus manos para arriba, que siempre sea en forma de que él está rezando o está bendiciendo o está pidiendo a Hashem algo. Y no levanten las manos en vano, porque en ese momento se levantan, se despiertan estos diez encargados, que son encargados de recibir las oraciones y las bendiciones cuando uno levanta las manos. Y si fue en vano, no hubo ahí ni una bendición, no hubo ahí ni un pedido. Lo maldicen con doscientos cuarenta y ocho maldiciones. Y sobre él está dicho, Este hombre que le gustó las maldiciones, le llegaron las maldiciones. Y lo aleinu, pobre de nosotros, porque en ese momento, el ruach Tumá, la fuerza de la maldición, reposa en esas manos, como es sabido que siempre ella se reposa en lugares en vanos, en lugares vacíos, y bendición no está en el mismo lugar que están las maldiciones. Por eso dice el Pazuk, Levanté mis manos a Hashem, el alto, el de arriba, y nos explicaron en qué, para qué, cuando recé. Hay muchos secretos muy profundos y grandes, dice el Zohar al momento, que pasa en el momento que uno levanta sus manos para arriba. En ese momento uno está respetando a Hashem, con muchos secretos de arriba, y es digno de unir las diez iluminaciones de Hashem, las diez firot, juntas, y unir también las Merkavot, Premiyot y Jitzoniyot. Significa los lugares que Hashem se sienta en ellos, se apoya en ellos, para que sea bendecido el nombre de Hashem. De todas las formas, y todo se una como una cosa sola. Vamos a seguir diciendo ahora lo que tiene que ver, vamos a saltear unos pedazos, para poder llegar a lo que tiene que ver con nosotros. Por eso el Kohen, cuando bendice al pueblo, levanta las manos. Y también por eso no se puede mirar al Kohen, cuando levanta las manos, porque dice que la iluminación de Hashem se reposa sobre el Kohen, y no hace bien a los ojos de un ser humano que pueda ver esas cosas. Por eso cuando el Kohen bendice en el Betacneset, hay diferentes costumbres, pero hay quien lo hace nada más en las fiestas, hay quien lo hace en los sábados, hay quien lo hace todos los días. De todas formas, en ese momento no se puede mirar al Kohen, al que viene de descendencia de los sacerdotes de Arón a Kohen y sus hijos, para no dañarse sus ojos. Dice Rabí el-Azhar, que te reconozcan los pueblos Hashem, que te reconozcan todos los pueblos, todas las naciones. Vamos a ver, el Rey David se levantaba y alababa, y reconocía al Rey Sagrado, y él estudiaba en la Torah en ese momento. ¿Qué momento? En las noches, en la mitad de las noches, cuando el viento del sur, del sur, se levantaba, se despertaba, empezaba a soplar, y en ese momento, dicen nuestros sabios, empezaba a cantar solo, el kinor, el arpa de David, y en ese momento, se despertaba David, y empezaba también él cantar a Hashem. Venía a ver, dicen nuestros sabios, en el momento que Hashem se despierta, despierta, con todos sus ángeles, con todos los ángeles que lo rodean, está escrito, en ese momento Hashem, los bendice y les da, y manda, comida, y parnasá para todo el mundo. Y en ese momento, todos están con alegría, y empiezan a cantar, el ojim y joneinu, Hashem, nos tiene lástima, y nos da bendiciones, que nos ilumine, con sus iluminaciones, a nosotros, para siempre. Y en ese momento, también dicen los ángeles, el pasú, que dice, para salvar en la tierra, tus caminos, y en todas las naciones, tus salvaciones. Y el viento mismo, cantando y diciendo, que todas las naciones, te van a reconocer. Entonces, cuando David se levantaba, de su arpa, que estaba cantando, que se ponía a cantar, a tocar, a esas lindas canciones, decía, la tierra, va a dar su cosecha, y va rejeinu elokim, elokinu, bendecinos Hashem, nuestro Hashem, y va rejeinu elokim, nos bendiga Hashem, y nos vea a nosotros también, de todo el mundo, la bendición de Hashem, para poder transmitir, la bondad de Hashem, a este mundo. Desde arriba, para abajo, y en ese momento, se mostraba, y se honraba, el nombre de Hashem. El momento que las demás naciones, se aposternan, significa, reconocen, la verdad, y el dominio de Hashem, vienen y reconocen a Hashem, y en ese momento, se completa el honor de Hashem, arriba y abajo. En el momento que vino Moshe, el Rabino Moshe, aparó, el rey de Egipto, y le dice, Hashem elokim, Hashem elokim, y el que hay ybrim, Hashem, nuestro Hashem, nos vino a pedir, que te digamos, que mandes al pueblo judío, de su esclavitud. Él contestó, no lo conozco a Hashem. Hashem quiso, que sea honrado su nombre, en la tierra, como es honrado arriba. Al después, que recibió sus castigos, vino y reconoce a Hashem, diciendo, Hashem al-Tzadik, Hashem es el correcto, y yo y mi pueblo, son los malos. Él que era el rey tan importante de todo el mundo, cuando reconoció, todos los demás naciones reconocieron, y sobre eso está escrito, Azni-Bahalú al-Ufé Edom. Ahí se asustaron los fuertes de Edom. Vino y Tró, vino el suegro de Moshe, comer el león de Gadol, ese sacerdote grande, y alto, que era, dominaba, sobre todo las demás idolatrías, y las conocían, y las sabían, usar para lo que él quería. Viene a reconocer diciendo, ahora sé que es más grande Hashem, que todas las fuerzas que existen, ¿Cuánto se levantó y se honró a Kadosh Baruj Hu Be'atzmó? Hashem mismo, arriba y abajo. En ese momento se preparó el mundo para recibir la Torah, como debe ser. Después que reconocemos el dominio de Hashem, y todo el mundo lo vio, ya este es un mundo preparado para poder recibir la Torah. No que estamos diciendo que ya se terminaron todos los problemas de este mundo, pero ya este mundo recibió cierta purificación, que ya es digno de dar la Torah en él. Le dice Rabí Shimón, el fundador del Zohar HaKadosh, a su hijo Rabí Lazar, sobre eso está escrito, Yoducha Amin Elohim, Yoducha Amin Kulam, te van a reconocer los pueblos, a Hashem, van a reconocer todas las naciones. Vino Rabí Lazar y lo besó, le besó su mano, y se pone a llorar Rabí Abba, el alumno Rabí Abba, diciendo, que Gajem Ab Albanim, como tiene lástima un padre sobre su hijo, por eso Rabí Shimón les enseña a nosotros toda la Torah, todos los secretos de Hashem, ¿quién va a tener lástima sobre Rabí El Azar, su hijo de El Azar, y va a explicar sus palabras, menos, fuera, del padre Rabí Shimón, con su cariño que tiene a su hijo, dichosa sea nuestra parte, que tuvimos el mérito de escuchar estas palabras de Rabí Shimón, que no vamos a tener vergüenza tampoco, con lo que sabemos, en los mundos que van a venir. Entonces Rabí Abba, ahora agrega, y explica, dijo Rabí Abba, este Kohen On, este sacerdote de On, que era Itro, no está escrito en Itro, perdón, sino está escrito Kohen Midian, ¿quién era Kohen On, Kohen Midian? Está escrito que el sacerdote de Midian, le dice todo lo mismo, ¿por qué? Al principio, el suegro de Yosef, se llamaba On, después el suegro de Moshe, se llamaba Midian, vamos a explicar, Kohen On no era Itro, era Potifar, ¿quién era Potifar? Era el suegro del rey de Egipto, en esa época, bis rey, Yosef al-Tzadik, hijo de Jacobo, está escrito Kohen, sacerdote On, de On, sobre Itro está escrito, que era sacerdote de Midian, de un lugar se llamaba Midian, no On, viene el Zohar y nos dice, al ser que Moshe, que el rey Moisés, perdón, que el Rabino Moshe, Moshe Rabbeinu, el Rabino Moisés, y el Tzadik Yosef, eran lo mismo, en la Kabbalah, están en el mismo lugar, están en el, en el medio, en el Kaba, en el Kaba Mtsaí, no vamos a explicar los secretos que hay aquí, pero es sabido que, Moshe Rabbeinu, está en la, está en el Kaba, es sabido que tenemos en las Firot, en las diez iluminaciones de Hashem, tenemos, Jokmá en la derecha, tenemos, que es la inteligencia de Hashem, el Keter, la corona en el medio, en la izquierda está el entendimiento, Binah, y así lo mismo tenemos el favor de Hashem, que es el Gesed, la Gburá, que es el Rigor, en el lado izquierdo, y en el medio tenemos el Tiferet, la belleza de Hashem, ahí estaba, Moshe Rabbeinu, en la alma de Moshe, la Neshama de Moshe, venía del Tiferet, siguiendo lo mismo, tenemos en la derecha, el Netzach, que es, la, la, la ganancia de Hashem, en las guerras, como diciendo, la fuerza de Hashem, después tenemos el Hod, el brillo de Hashem, del lado izquierdo, y en el medio tenemos, el Yesod, la base de Hashem, que ahí estaba, Yosef al Tzedik, vienen a hacer que tanto Moshe, y tanto Yosef, están en el medio, de las iluminaciones de Hashem, frente a ellos, cada uno tiene un suegro, que los dos son sacerdotes, vienen también a ser en el medio, del lado malo, en ese momento, levanta Rabbeinu, sus manos, sobre su cabeza, Rabbeinu, y llora diciendo, la iluminación de la Torah, sube de, ahora, hasta los más altos, de los cielos, hasta el trono de Hashem, después que se vaya, nuestro Rabino, Shimon Bar Yochai, de este mundo, quien nos va a iluminar, la luz de la Torah, hoy para el mundo, que va a quedar, huérfano de ti, pero las palabras tuyas, dice Rabbeinu, van a iluminar, en este mundo, hasta que venga el Mashiach, que ahí se está, va a llenarse la tierra, de la sabiduría a She, sigue explicando el Zohar, escucha y tro, con el Midian, vamos a pasar un poquito, lo que dice el Zohar, para llegar a lo que, nos tiene que ver con nosotros, el Zohar después explica, que Paro, tenía, tres consejeros, tenía a Bilam, ese mal hombre, que maldijo al pueblo judío, quiso maldecir al pueblo judío, después fue matado, por Pinchaz, Benelazar Benarón, el nieto del sacerdote Aarón, estaba otro, que se llamaba Yob, Yob, era, este hombre, que la Torah nos cuenta, nos cuentan después, de cuantos sufrimientos, él pasó, que lo vinieron a probar, a ver si maldecía, Hashem o no, y con todo eso, él se esforzó, y no maldijo a Hashem, y después tenemos a Yitro, que era otro de los consejeros de Paro, estos tres eran los consejeros de Paro, Yitro, que era sacerdote de Midian, cuando, vino Paro, y le pregunta a sus tres consejeros, a Bilam, a Yob, y a Yitro, si subyugar al pueblo judío, Yitro le dijo, no, son el pueblo elegido, hijos de Abraham, Isaac y Jacob, no te metas con ellos, Bilam, le dijo, sí, no tengas miedo, hacerles mal, y exterminar, para exterminarlos, Yob, se cayó, no quiso decir, él pensó como Yitro, que no conviene, que no quería que, se meta con el pueblo judío, pero tenía miedo, de que si va a decir la verdad, Paro se va a enojar, y lo va a querer matar, se cayó la boca, ahora viene el Zohar, y nos explica, de este tema, Baishmai Yitro, dice, Dich Patach Be'amar, empezó diciendo, sobre lo que dice el Pazuk, Alkenodchabagoyim Hashem, uleshimcha azamera, por eso va a ser reconocido, tu nombre, en las naciones Hashem, y a tu nombre, le van a cantar, el Rey David dijo esto, con su Ruach HaKodesh, en el momento que ve, el honor de Hashem, que no subía, como debe ser, y no está honrado, en el mundo, sino, nada más, cuando todo el mundo, no nada más el pueblo judío, cuando todas las naciones, lo reconocen, al nombre de Hashem, ahí ve que el honor de Hashem, sube como debe ser, y si vas a decir, si Hashem, no es honrado en este mundo, sino por el pueblo de Israel, dice el Zohar, es así, realmente la base, del Ner, de la iluminación, para iluminar, está en el pueblo judío, pero cuando las más naciones, vienen y reconocen, a Hashem, y subyugan, se subyugan, al honor de Hashem, se fortifica, tanto la base, de la iluminación, sobre todos, sus hechos, de este mundo, y Hashem, domina, como debe ser, arriba y abajo, en los mundos de arriba, y en los mundos de abajo, lo mismo, en este mundo, que les cayó miedo, y temor, en la salida, del pueblo judío, de Egipto, al ser que vino, y tró, el sacerdote, más grande, de todas las idolatrías, y se fortificó, y reconoce, la fuerza de Hashem, verdadera, en ese momento, domina, el honor de Hashem, sobre todo el mundo, porque todo este mundo, cuando escucharon, las fuerzas de Hashem, y sus milagros, tuvieron miedo, y todos estaban mirando, y esperando, que Yitro, el gran sacerdote, de todo el mundo, va a decir, porque él es el que conoce, a todas las idolatrías, de verdad, cuando vieron, que él viene, y se acerca, y se convierte, en uno de los judíos, y sirve a Hashem, ahora sé que es más grande Hashem, que todas las idolatrías, todos en ese momento, se alejaron, de sus idolatrías, y sus servicios, y entendieron, de verdad, que no tienen sentido, y en ese momento, se honró tanto, el nombre de Hashem, por todos los lugares, por todo el mundo, y esta para allá, por eso, tenía el nombre, de este hombre Yitro, que no era judío, ni era hijo, de Abraham, y Isaac, y Jacob, pero fue uno, tan lejos, del pueblo judío, tan lejos, de la fe en Hashem, y él, se acercó, tan cerca, se convirtió, en parte, del pueblo judío, por eso, tuvo el mérito, de que una para allá, de la Torah, sea llamada, a nombre de él, y ahora, dice el Zohar, lo que dijimos antes, Yitro era uno, de los consejeros, de Paró, Paró tenía, tres sabios, Yitro, Yob y Bilam, uno era Yitro, no había ni un servicio, ni ningún, ningún, un cojado, estrella, que tiene fuerzas, y él no sabía, cómo servirlos, y cómo transmitir, bendiciones, o, cosas de, lo que transmitían, con el intermedio, de que servían a las idolatrías, él sabía transmitir, todas las fuerzas de ellas, Bilam, era el segundo, era brujo, con todas las brujerías, tanto con, las manos, hechos, y tanto con sus palabras, sabía todos los nombres, de las malas fuerzas, Yob, allá coge de paja, era miedoso Yob, en el miedo, era su fuerza también, porque, vas a decir entonces, cuál es la grandeza de Yob, el Zohar nos explica, tanto las cosas buenas, y las buenas fuerzas, y tanto las buenas no buenas, fuerzas no buenas, no existe, transmitirla, a este mundo, sino con miedo, al ser que pone su corazón, y su voluntad, con el miedo, y se rompe su corazón, se anula a sí mismo, en ese momento, se puede apegar en fuerzas, que están más altos de uno, y así, uno puede transmitir, las iluminaciones, las energías, de arriba para abajo, y si no va a poner su corazón, y su voluntad, en este miedo, no va a poder apegarse, con su voluntad, y ni que hablar, a esas, tzurot, esas cosas, tan abstractas, que están arriba, y la mayoría, y muchas de ellas, necesitan, la voluntad del corazón, con el miedo de la persona, y el respeto a ellos, y cuanto más, las cosas son más profundas, y altas, y espirituales, más necesita la persona, fortificarse, con este miedo, y ajna, y paja, para arriba, y todo entonces, necesitaba su trabajo, para ese lugar, tanto el momento, que uno lo necesita, y tanto que no lo necesita, para que uno lo pueda, para que todos puedan transmitir, necesitaban entonces, el trabajo que hacía yo, vamos a explicar mejor, y tro, sabía, cómo provocar, y servir, que las idolatrías, o las fuerzas, o las estrellas, o lo que sea, los manzalot, las, cómo transmitir, por ejemplo, el sol, de la luna, las energías de ellos, para este mundo, más de lo que dan, solo seguramente, pero, hacía falta después, alguien, que después, que las energías, son mandadas para nosotros, las pueda recibir, y esto lo hacía, y tro, perdón, y oro, y tro, provocaba, que ellas, las energías, salgan de allí, para aquí, y tro, las sabía recibir, y repartir, Bilam, tenía más, otra cosa, que, ninguno de estos dos, era obligando, obligando a las fuerzas, transmitir lo que él quería, y Troy y yo, eran más buenos, por eso, que Bilam, que era todo brujería, esto, lo que nos está explicando aquí, lo que nos está explicando aquí, el Zohar, la parte de cada, cada, consejero de Parok, y Job entonces, en ese miedo, vuelve a Mitzrayim, también a tener miedo de Hashem, cuando ve los milagros, que Hashem hizo a Egipto, en el momento que, perdón, que Job, Job fue el primero, que se acercó a Hashem, en el momento que Job, ve, ve los milagros, que Hashem hace, al pueblo de Israel, en Egipto, en ese mismo momento, ya se acercó, con su corazón a Hashem, y Troy le tardó más, y Troy, no volvió en todo esto, hasta que el pueblo judío, sale de Egipto, a Job ya le alcanzó, ver lo que Hashem hace, dentro de Egipto, a Y Troy, no le alcanzaba, hasta que vio, como Hashem, saca al pueblo judío, de Egipto, después que, hunde en el mar, a todos los egipcios, y el pueblo judío, sale de ahí, y rescata completamente, de los egipcios, ahí vuelve, al trabajo, al servicio de Hashem, pero Bil'am, el tercer consejero, no vuelve, ni se arrepiente, porque, la suciedad, de la Tum'ah, estaba pegada en él, pero de todas formas, miraba, cierta, tenía cierta visión, para el bueno lado, dentro de toda esa suciedad, que él estaba, tan que estaba pegado, para el otro lado, porque también, en los malos fuerzas, y en la Tum'ah, hay cierta iluminación, chiquita, que ilumina alrededor, como está escrito, Benogalos, había una iluminación, alrededor de la Tum'ah, y de ahí, podía haber algo, muy poco, y no en todas las cosas, porque no se sacó, de verdad, sino miraba algo, muy poco, como uno que, de esa iluminación, como detrás de una pared, cuánto uno puede ver, la iluminación que ilumina, pero hay una pared que interrumpe, algo de luz hay, y ahí veía, por eso, las luces, tapadas, y cerradas, y no, abiertas, y claras, lo mismo, comparado, a los sueños, de una persona, que puede soñar, que tantas, hay algo de verdad, pero lleno de basura alrededor, lleno de cosas, imaginaciones, y cosas, que no tienen sentido, pero de todas formas, de ahí, Bilam sabía, el brujo sabía, las cosas, y ahí termina diciendo, el Zohar, que grande es la parte de Moshe, que era alta de todas, eran más altas de todas las alturas, de las cosas espirituales, y pudo verlo, que nadie tuvo derecho, de ver fuera de él, lo que Bilam, el brujo veía, un poquito de iluminación, como detrás de una pared, Moshe, veía la luz, grande y alta, como debe ser, como dice, lo mismo que Bilam, veía esa luz chiquita, como detrás de una pared, también Moshe, dentro de la luz grande, veía, abajo, como detrás de una pared, pero, veía la luz alta y grande de Hashem, es verdad que cuando Moshe Rabbeinu le pide a Hashem, ver tus caras, Hashem le dice, no puede ver una persona en este mundo, y vivir, vas a ver atrás, pero no en mis caras, pero entonces uno va a decir, se compara a Bilam, chas ve shalom, Bilam veía detrás de las paredes, la luz más baja que existe, Moshe veía detrás de las paredes, de las musas más altas que hay, por eso, dichosa la su parte de Moshe, el profeta verdadero, que está escrito, va a llegar a Malach Hashem elá, ve la vat esh mitochas ne, en el momento, que Moshe Rabbeinu se le presenta a Hashem, se le presenta a Hashem, dentro de la kdushah, de la purificación, dichoso sea nuestra diquim, en este mundo y en otro mundo, lo que tenemos entonces que sacar, de todo lo que estudiamos ahora, es, cuando uno más lejos está de Hashem, entender cuánto más, el honor de Hashem, se eleva, cuando él puede reconocerlo a Hashem, que no diga una persona, estoy tan lejos de los, luces de Hashem, de los caminos de Hashem, quien quiere de mí, para que Hashem me necesita, justamente cuanto más lejos estás, cuanto menos conociste el nombre de Hashem, y recién ahora lo escuchaste, ahora te empiezas a acercar, Hashem te quiere a vos mismo, más que a todos, porque de ti, se eleva el honor de Hashem, más que de otros, cuanto más lejos estás, más se es honrado el nombre de Hashem, lo mismo vemos entonces de Itro, no había un hombre más alejado, de Hashem que Itro, no había una idolatría, que no servía, no había una idolatría, que no conoció, y con todo eso, no hubo más alegría, en los cielos, y más se descubrió, el honor de Hashem, cuando vino Itro, y dice, ahora sé que es más grande Hashem, que todas las idolatrías, y Itro mismo se convierte en judío, cuando era el hombre más lejos de todos, en ese momento dice el Zohar, se levantó, se preparó este mundo ya para recibir, la Torah, así lo mismo va a ser, cuando todo el mundo reconozca, y vea la grandeza de Hashem, y en nombre de Hashem le reconozcan, y estén preparados a subyugarse, subyugar al nombre de Hashem, el honor de Hashem va a ser tan grande, justamente por esa gente que está tan lejos, que no tienen ni idea también del nombre de Hashem, y ellos son los que se van a acercar, ahí va a llegar el momento, se va a preparar el mundo verdadero, de verdad, para la venida del Masía, generarán en medio, amén.